Buenos días. Vamos a comenzar con la segunda sesión de esta jornada del día de hoy, que tiene como objeto la aplicación de drones a la gestión de riesgos. Mi nombre es María Teresa Queral, todo el mundo me llama Maite, pertenezco al Departamento de Ingeniería de Mafra Global RICS, también conocido como el nombre de INSEMAP, y tengo el honor de poder participar en la moderación de esta sesión, la cual consideramos de bastante interés, ya que en este momento la aplicación de drones está muy extendida y el futuro próximo va a ser muy prometedor. Como primer participante tenemos aquí a Miguel Ángel de Villota, director de Cegadrón, es su director de Juan de Frutos García, distribución eléctrica y director de Cegadrón y jefe de seguridad de vuelo de Cegadrón. Es piloto de transporte de líneas aéreas, instructor titulado de pilotos civiles y es comandante de vuelo desde los 30 años y tiene 9.000 horas de vuelo. Además, es instructor titulado de pilotos civiles, como he comentado antes, e inspector de vuelo en el Departamento de Seguridad Aérea de Aeroeuropa, donde fue comandante de vuelo. También tiene un executive MBA en excelencia y dirección de empresas por el IE Business School y es experto en planificación de vuelos mediante Ground Station UGCS y experto en proceso de imágenes, termográficas, inspecciones de infraestructuras industriales y eléctricas. Por favor, Miguel Ángel, cuando… Gracias. Tu turno. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, dar gracias a María Teresa y a Máfre en general, Global Rix, a César, por darnos la oportunidad de estar aquí en este magnífico evento y poder compartir con todos ustedes, pues, a través de nuestra experiencia, esta presentación. En principio, dado los otros ponentes que, pues empezando por Bartolomé y por Carlos, pues claro, íbamos a hacer una ponencia de drones y… ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo divertido, abierto y básico, porque todo lo que yo pueda añadir después de Bartolomé, pues va a quedar un poco como light. Mi currículum no está bien y tal, pero aquí la experiencia es un grado. Y bueno, con Carlos es igual, es una persona con mucha experiencia, tiene un desarrollo de proyecto específico, los dos estamos en el sector energético-industrial y hemos decidido tener paz. Así que yo voy a hacer una presentación un poco abierta. En primer lugar, y justo antes de empezarla, tenemos aquí la imagen, quería conceptualizar que he introducido frases en el que trato un poco la filosofía y la tecnología de una manera para entender el conocimiento, la ciencia, la razón y el entendimiento. Empezamos con esta frase de Paul Sharp. Vamos a iniciar al contrario, vamos a hacer un registro inverso, desde lo moderno a lo antiguo y tratando la tecnología desde el inicio a lo moderno, o sea, un trabajo inverso. Un poco para ilustrar. El nacimiento, como veremos ahora, es un nacimiento militar, como todos los aspectos de la tecnología, el mayor avance empieza por ahí. Es una imagen visual, que es lo primero que quiero que tengan, previo a esto, que el creer se resume en confundir las cosas con su nombre. El inicio de todas estas frases no es que quiera tirarme el rey y decir, bueno, meto aquí una frase de Paul Sharp y quedamos fenomenal. Si no, es fundamentalizar un poco, es un razonamiento abstracto que terminará con la última frase, que es de Sócrates. Y es un poco razonar, al final había un pensamiento en los años 50 sobre la action paint americana que decía, lo que hay es lo que ves. Y al final entenderemos todo. Imagen. ¿Por dónde vamos? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué son las alas? ¿Qué son los aviones? ¿Cómo son los drones? Señores pasajeros, buenos días, les habla el comandante, abróchense los cinturones. La irrupción de los drones en el espacio aéreo, pues, ¿qué vamos a contar? Es exponencial, igual que la gente que nos adora y que nos odia. Están los pro y los en contra, como en todo, pero eso nos da ventajas porque al final la tecnología crece en dos sentidos. No son el del desarrollo, sino en el antidesarrollo, que también es otra parte, es otra diferencia en base a la tecnología. Es un poco el concepto de esto. Todo el mundo, ¿no? Los drones, ¿qué son los drones? ¿De dónde viene? Pues, desde la etimología de la palabra. Drone, dron, dron, esto es un poco que parece que estamos aquí dando la clase latín, pero no. Drone, en el inglés, significa zángano o abeja macho. ¿Y cuáles son las diferencias? Porque muchas veces nos dicen, no, yo tengo una empresa de drones, yo tengo una empresa de RPAs, yo tengo una empresa de Bant, y yo tengo una empresa de U-Apps. Y, claro, la gente dice, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Un poco la definición de dónde viene cada una de las palabras para contextualizar, porque al final quiero que salgamos con una imprimación de qué es esto. ¿De qué es esto? Al final la ponencia fue dónde, cuándo, por qué, y para qué, y a dónde. ¿Vale? Al final, ¿de dónde viene el dron? Pues el inicio del desarrollo es del juego, del lúdico. Vamos a hacer el avión, el RC, radiocontrol, y ahí es un poco de dónde viene esta tecnología. Al final, todo se empieza a desarrollar, y como le dije a... ¿eh? Del juego al trabajo. Un poco he metido estas frases, es que no sé por qué... Ah, bueno, sí están abajo, es que no las voy a ver. Del juego al trabajo. En cada una de estas, al final, tenemos que sacar unas pequeñas conclusiones, ya que va a ser muy rápida la presentación, pues es de dónde, cómo, del juego al trabajo. Aquí tenemos un poco el desarrollo. Del avión de RC, pues, a un dron de última generación, con sensores anticolisión, y con unos automatismos ya muy avanzados. La evolución. Esto me permitió el lujo, se lo dije a Bartolomé, porque en una comía nos lo comentó. ¿y dónde ha estado ese salto tecnológico? En el móvil. En el móvil, ese sensor, ese nivel, que, oye, y esta aplicación que viene aquí, fíjate que chula, que pones así, el móvil, y las bolitas se centran y nos dan el nivel, ya no necesito para colgar el cuadro en casa, ya lo puedo hacer con el móvil. Y la brújula. Vamos a hacer así con el móvil para poder ajustar. Ese es el salto tecnológico. Cuando tú puedes meter esa tecnología en el móvil, podemos tener un autopiloto absolutamente automático. Curiosidad. Bueno, ¿quién fue el osado que inventó el dron? Pues, The Bright Mind. He querido titularla. Señor Nikola Tesla es el que, en principio, hizo el primer dron. Aquí, claro, nosotros utilizamos vehículos aéreos, dron, pero hay otros drones. Están los aéreos, los terrestres y los que van por hídrico. Agua, submarinos, en principio, el primer dron o aparato no tripulado, lo diseñó Tesla. He querido sacar una imagen mejor, pero me ha sido un poco, al final, es sacar un poco de bibliografía. Es marino. ¿Vale? En principio, lo diseñó como todas las buenas personas e inventores deciden las cosas, voy a inventarlo para evitar guerras. Al final, resulta que el dron, la primera aplicación fue militar. ¿Dónde y cuándo? Año 2002, Afganistán, con la idea de eliminar un objetivo claro. Nace el Predador. Primer dron fabricado a la mano de la israelí Abraham E. Karen. The Dronefather. Este señor es The Dronefather. Nos quedamos con la idea. Y al final, la CIA. I got you. Este señor. Y el primer prototipo del Predador. Bueno, requisitos para despegar. Formación, licencias, como está aquí Isabel, aquí voy a pasar así como... Licencias técnicas, seguros, matriculaciones aéreas, áreas prohibidas, hábiles, un riguroso control documental por parte de la Administración, en este caso, con AESA. La legalidad y las necesidades normativas es continua, es una de las puertas fundamentales al cielo y al infierno, con la influencia clara para el desarrollo y el crecimiento de este sector. ¿Por qué? Porque eso afecta al desarrollo tecnológico a nivel local y regional. En España estamos muy bien posicionados en este sentido y las curvas de toda esta situación llevan a un lado o a otro, o a frenar o a desarrollar. A veces los frenos ayudan a salvar diferencias que incluso hacen que uno se haga más grande y supere las cosas de otra manera. El enjambre, ¿por qué? Porque al final pasamos de una cosa que era hace unos años, un dron era como algo increíble y ahora, pues, por 600 euros tienes unas máquinas maravillosas al igual que potencialmente peligrosas. Es también importante saber que para el tema de la norma la formación es muy importante, no solo para el uso que le vas a dar a esa aeronave no tripulada. Si es lúdico, pues, tú tienes unos márgenes mucho más amplios, pero si el propósito es tener una profesión o trabajar de ello, pues, evidentemente, existe una formalización de todo ese espectro. Nuestra propia empresa nació en ese sentido para cubrir las necesidades de una propia de distribución y transporte eléctrico y al ver todo el requerimiento legal que se necesitaba, pues, se vio que lo mejor era profesionalizarlo al máximo y poder externalizarlo. De ahí que es muy importante tener claro la formación y la especialización para el uso de estas tecnologías. ¿Por qué? Pues, porque en determinadas situaciones, estos aparatos pueden tener una significación muy importante para el cambio en el curso de la historia desde cada uno hasta cosas más importantes tanto en descubrimientos como en busca y rescate, su capacidad para volar de manera autónoma, hace que por debajo y por norma por debajo de unos kilos tú puedas acceder de manera remota y con las tecnologías que ya están en marcha y además están ya en prácticas, con un autopiloto puedas hacer un seguimiento continuo de una red hasta donde nos permite la ley. Me voy a quedar ahí, pero es increíble ya por donde van las cosas. Los sensores, pues, ¿qué vamos a decir? Cada vez hay una miniaturización, una mejor tecnología y eso hace que este sector, pues, la amortización de los equipos sea casi imposible porque lo que hoy es importante mañana es para apoyar los papeles o para formación porque realmente el sensor es muy poco eficaz ya con lo que va saliendo no en el mercado. Bueno, pues, el tema de los micrófonos al final también para la búsqueda y rescate son temas importantes es un poco el arco. Una cosa es el dron, otra cosa es el software y otra cosa son los sensores y la máquina varía en base a cualquiera de esas tres variables que podamos utilizar con ellas. All you need is drone. Se puede utilizar para miles de cosas. Para que pueda surgir lo posible es preciso intentar una y otra vez lo imposible. GES. Seguimos. Hagamos una comparativa. Aquí vamos un poco con la comparativa que he sacado ha sido qué es lo que más me afecta a mí pues el tema de helicópteros. El tema de helicópteros para el uso industrial en sector eléctrico y cuáles son las comparativas. Pues, en muchos casos y aquí ya habló de directamente pues no podemos competir con ellos por autonomía simplemente y por peso porque estamos muy limitados en cuanto a las baterías que existen tecnológicamente hoy pero luego en que otros sectores sí podemos competir claramente es en precio en cómo sacamos esas imágenes y evidentemente pues un claro ejemplo es desde dónde las puede tomar él y desde dónde las podemos tomar nosotros. Hay pros y hay contras y cada vez la balanza está más en este sentido a favor de a favor de las tecnologías más pequeños less is more y vamos para allá claramente este es el último mini drone que ha sacado lo veis ahí de J.I. veis el tamaño de la mano y ya tiene unas capacidades espectaculares no sólo a nivel de imagen sino a nivel tecnológico que como no sé si habéis tenido la oportunidad de ver un anuncio es posible manejarlo directamente con la mano pero con la mano sin nada arriba abajo se posa limitación la batería pero es exclusivamente por el tamaño la tecnología es increíble habla por sí solo experimentación y futuro bueno ¿qué se nos ocurre? cada vez que vemos las noticias o en las redes sociales cada vez nos sorprendemos más por la cantidad de variedad de opciones que hay y las locuras que se van ocurriendo desde el que va esquiando con el drone el que se tira desde un paracaídas porque ya un drone de 18 motores lo sube a 300 metros y lo suelta los salvavidas cada día hay una nueva imagen que nos dice ¡qué barbaridad! el único límite es nuestra capacidad para imaginar ya dicen que en 2018 vamos a tener drones taxis en Dubái no sé cuántos de vosotros os vais a atrever a subir en Dubái a un taxi aéreo yo desde luego me lo pensaría vamos a dejar que crezca un poco ¿no? un año pero ya está ahí ya está ahí hay una conversación con Bartolomel otro día me decía que el tema es un tema conceptual y es verdad ahora mismo hay también en las redes un 737 que está operado directamente por un brazo robotizado y computerizado y hace la operación en vuelo real está comprobado que es capaz de aterrizar un 737 entonces evidentemente es un tema de concepto ¿por qué? porque si vas atrás tú no te vas a enterar y la operación es impecable ahora si tú sabes que eso está operado por un brazo robótico yo ya esto es anecdotario pero es divertido yo con 30 años mi primer vuelo de comandante fue a Santiago una tormenta terrible vomito la pinta del pasaje no porque fuese mi primer vuelo sino porque es que el tiempo era nefasto frustramos en Vigo y acabamos en Santiago y me acuerdo porque cuando salía a despedir al pasaje salía una señora pues galleguña y dijo ay mi niño si llego a saber que eras tan jovenciño no me monto pues imagínese ustedes y ven un brazo robótico en la cabina pues todavía mucho peor bueno esto hace referencia un poco a cosas interesantes la startup estadounidense materna ha trabajado en programas que incluían el envío de medicinas a zonas remotas y sistemas de renovación cardíaca para su uso en emergencias pues evidentemente para estas cosas todos estamos felices de esa tecnología aquí evidentemente no hay ningún problema en hacer lo que a cada uno no le interese porque es barra libre pero hay cosas muy interesantes aquellos que eran visto bailando eran considerados locos por quien no podían oír la música antes ahora como hemos visto crecer siempre se pone el ejemplo del móvil pero es que es muy claro quien nos hubiese dicho que podíamos tener la tecnología que tenemos en las manos incluso el mensaje utilizado que un teléfono móvil un smartphone tiene más capacidad de computación que el propio ordenador que llevaba el Apolo 12 pues obvio seguro está antes y después aquí vamos un poco el uso de drones para el tema de seguros pues control medida cálculo de riesgos tasación y valoración de inmovilizado riesgos de empresas de alto valor en infraestructuras críticas y asegurar en base a pruebas tangibles y reales zonas inundables deterioro envejecimiento defectos en los materiales y en definitiva auditar y poder cuantificar pues está claro esto es el antes evitar males mayores existe tangibilidad trazabilidad ya no hay no yo creo esto tiene muy buena pinta no es por dentro y por fuera hay equipos indoor y outdoor para poder hacer todo tipo de registro Italia el último desastre importantísimo sistemas de emergencia monitorizando todo con drones esto ya no es solo para monitorizar es que si el edificio de la izquierda es el tuyo Maffer sabe que ha asegurado un bien fantástico porque es el único que nos ha caído y si es el de al lado pues ya sabes que es lo que vas a medir incluso las necesidades bueno pues el reconocimiento de las zonas afectadas la practicabilidad del acceso a esas los supervivientes termografía 30 hercios capacidad de 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 inspección la policía para los atestados en en comunidades con la comunidad foral ya se está ya tiene drones para este tipo de atestados y hacerlo ya de manera muy profesional y tecnología aplicada a los seguros aumenta la operativa y la gestión no es lo mismo tener un problema y tener que mandar investigar que conectarte a través de internet por una IP y estar viendo qué es lo que está pasando allí y directamente hacer el cálculo de lo que está pasando y si es acorde pagar al cliente o discutir qué es lo que está pasando esta foto es más que por el hecho de la jungla sino analizar la vorágine la inaccesibilidad y las capacidades bueno ya me voy a meter directamente en uso de verdad ¿quién está usando esto en seguros? pues en Estados Unidos hay plataformas aseguradoras de empresas que lo que hacen es tener a lo largo del país diferentes operadores autónomos a los que se les manda directamente la operación para hacer directamente oye se ha hundido el techo una granizada él va con el plan de vuelo hecho abre la maleta da el botón el dron se levanta hace el techo se vuelve a bajar manda la información por internet y desde Texas a Washington tiene la información online para darle al botón y decir solucionado tecnología eficiencia y ahorro de costes importantísimo no hay que desplazar equipos ya se puede hacer online on time no solo eso sino ya con una seguridad de poder estar viendo y operando no solo hablando con el operador del dron sino con la posibilidad de mover la cámara para ver exactamente lo que te interesa conclusiones pues la aplicabilidad de estas aeronaves es indiscutible no cabe duda esto es un camino de no retorno vamos hacia adelante y así como su polivalencia y en los distintos ámbitos de estudio de operación es increíble se debe apostar con un continuo avance científico y tecnológico estamos en marcha y la mejora de las prestaciones la miniaturización de equipos embarcados y la valoración auténtica de las prestaciones de los equipos I más D para mí ahora es I A porque es a donde vamos inteligencia artificial vamos a dejar de hacerlo manualmente todos dicen que la profesión de piloto de dron es el futuro y yo digo que el futuro es muy corto porque en cinco años aquí no el piloto es un informático y no hay más este es el camino muchas gracias vamos a cerrar con la última no puedo enseñar nada a nadie solo puedo hacerles pensar muchas gracias y disculpen el exceso muchas gracias Miguel Ángel muy bien Miguel Ángel bueno vamos a pasar al segundo ponente el segundo ponente es don Carlos Bernabéu es director de Arborea Intervir y es responsable de desarrollo fabricación y comercialización de aranoz cóptero y de sus aplicaciones a inspecciones de aerogeneradores y líneas eléctricas entre otros ha dirigido operaciones de inspección aéreas para Endesa Ibedrola o Enel entre otras es director de la escuela de formación de pilotos de sistemas aéreos remotamente pilotados es decir drones a través de la compañía Arborea y fue la primera compañía en tener cursos de formación aquí en España es colaborador además de la escuela UAS del ejército del aire como por último responsable de múltiples proyectos de I más D aplicados a la gestión ambiental para administraciones públicas dentro y fuera de España por favor Carlos cuando quieras muchas gracias Maite está siendo un placer estar con vosotros con esta familia roja de Global Risk y la verdad es que estos días están siendo interesantísimos me alegra además verlas a la llena este es un tema que despierta tremendo interés tremendas pasiones yo he trabajado como decía Maite muchos años en gestión de fauna y hay un concepto interesante de la evolución que se aplica perfectamente hoy a estas dos presentaciones de drones que vamos a hacer que es la convergencia evolutiva veréis que tanto Miguel Ángel como yo tenemos diapositivas en común porque bueno evidentemente hemos dado un enfoque tratando de transmitir lo que es este mundo de los drones de forma genérica y en mi presentación aparecerá Tesla también y aparecerán los zánganos hablaremos de otras cosas sobre ello muy bien estamos en un momento muy interesante yo creo que los drones los tenemos que llamar así a mí no me gustaba nada este nombre pero ya no hay más remedio son digamos un elemento de una era tecnológica creo que esto está rodando sí ahí está un elemento que reúne una cuestión de interés mediático especial yo de vez en cuando busco en Google el término drone hace un año en una conferencia que impartí en Pfizer encontré 144 millones ha subido ha subido las búsquedas que se realizan es decir la cantidad de referencias que aparecen en Google esto es un centro de interés está claro y en la presentación inicial de este estupendo evento la palabra drone aparecía entre las palabras clave que MAFRE tiene en mente en este momento ¿por qué es un centro de interés esta tecnología? cuando realmente es una herramienta más y es el reflejo como indicaba Miguel Ángel de una evolución tecnológica muy basada en microcontroladores y microprocesadores que en este momento son potentes son pequeños y sobre todo lo más importante son baratos y eso es lo que ha permitido pues que estos sistemas que son muy antiguos que no son nuevos que eran extremadamente caros que estaban centrados en un origen militar ahora mismo ya no ahora mismo los hemos reorientado hacia un origen civil y hemos sido pioneros en España en hacer esto además desde hace bastante tiempo nosotros empezamos en 2008 a pensar en una plataforma pequeña barata sencilla de manejar y aplicada íntegramente a industria civil os voy a contar una cosa de los zánganos no me resisto por mi deformación profesional hacia lo vivo cuando las abejas reinas suben hacia arriba para formar nuevas colmenas los zánganos las persiguen en vertical y el que llega a la reina el que más alto vuela se la fecunda por eso lo del dron una cosa que sube zoomando hacia arriba bueno pues esto es una cosa que los sistemas aeros remotamente pilotados pues tienen una historia militar muy larga empiezan a partir de la genialidad de Tesla como tantas cosas en nuestro mundo de hoy y a partir de ahí pues llega un momento en que estos microprocesadores microcontroladores que todos lleváis en el bolsillo se hacen baratos y potentes y eso permite que con un coste muy reducido tengamos cada vez la capacidad de procesar en tiempo real sensores también cada vez más pequeños y cada vez más baratos lo cual desbanca completamente el concepto de grandes costes asociados a los sistemas aéreos remotamente pilotados desbanca la necesidad de que para operaciones de sensualización tengamos que emplear sistemas aeronáuticos muy pesados con lo cual entramos en un estallido de una circunstancia nueva y es decir que el cielo se llene de cosas pequeñas cada vez más autónomas pero que están en espacio aéreo y eso es una situación de riesgo aunque sean juguetes y los maneje un niño pero evidentemente es una situación de riesgo porque en ese espacio aéreo hay un uso muy bien regulado durante mucho tiempo de aviación tripulada entonces entramos en unos esquemas nuevos y esto pues es un desafío a día de hoy yo he querido hablar de tras esta introducción he querido centrar esto en experiencias reales porque podemos hablar de lo que esto va a ser a futuro que evidentemente es algo imparable toda la tecnología toda la robótica pero vamos a hablar de lo que ya estamos haciendo y es en este momento pues somos pioneros en el análisis estructural de palas de aerogeneradores a nivel mundial estamos operando en un montón de países del mundo y en los últimos meses de 2016 hicimos la auditoría profunda de más de mil palas mil aerogeneradores pero en cuanto al los análisis estructurales esta es una tecnología que hemos desarrollado específicamente en Arborea Arborea es una compañía en la que participa Iberdrola en la que participa el Estado español también y otra serie de socios y tenemos una plataforma propia desarrollada específicamente y diseñada específicamente para hacer este tipo de operaciones empezamos a hacer inspección de palas en 2011 somos los primeros del mundo en aplicar esta tecnología en este tipo de análisis y nuestro enfoque se ha desarrollado pensando en un mantenimiento predictivo es decir en ser capaces de detectar problemas en estas estructuras tan grandes tan complejas situadas situadas en unas cotas de altura en las que el acceso manual es complejo requiere cuerdas o plataformas muy costosas y a partir de ahí la posibilidad de tener una plataforma semiautomática o automática que se posiciona a la distancia óptima y nos permite hacer un análisis estructural que en este momento va mucho más allá de lo que se hace por cualquier otro método es decir estamos obteniendo la capacidad de ver cómo está estructuralmente una pala medir a través de sistemas de visión artificial cuáles son esos niveles de defecto y cuantificarlos a través de un estudio ingenial de esas estructuras porque Arborea es una empresa de ingeniería esto nos permite algo que es muy interesante para el entorno de los seguros que es entender cuál es el riesgo real de una estructura de una estructura que hasta ahora no era posible cuantificar es decir lo que podemos hacer en este momento es estimar si una pala de un arjonador que puede tener hasta 75 metros de largo va a llegar a su vida útil proyectada y si no lo va a hacer hasta cuando aproximadamente tenemos de margen para intervenir y conseguir que eso suceda pero no solo que llegue hasta su vida útil proyectada es decir con la información que estamos obteniendo lo que ahora podemos saber es qué tipo de intervención y si lo hacemos a tiempo va a ser a mínimo coste va a ser necesaria para que esa pala extienda la vida del arjonador y esto es algo que en este momento a las compañías a las grandes compañías promotoras aeróbicas del mundo les interesa muchísimo extender la vida de estas estructuras tratar de conseguir una mayor rentabilidad evidentemente desde el punto de vista de los seguros y del análisis de riesgo el poder tener información precisa de cuál es la situación de una estructura a nivel interno y externo y si esta estructura va a estar en condiciones de llegar a su fin de vida y correctamente cubierta por una póliza sin información oculta sin vicios ocultos pues yo creo que es una cuestión esencial entonces estas tecnologías nos permiten este análisis predictivo estas tecnologías en las que el dron es una mera herramienta como podrían ser unos alicates lo más interesante de esta nueva era tecnológica digital en la que estamos inmersos es la capacidad de analizar una enorme cantidad de datos que estas tecnologías nos facilitan manejarnos en el mundo del big data con sistemas de procesado a gran escala que nos permiten pues en este caso nuestro software específico pues permite detectar cosas del tamaño de la pala de una mosca mapear completamente con esa resolución estructuras que tienen 75 metros detectar todos esos defectos cuantificarlos ordenarlos y generar informes automáticos que hacen que nuestros clientes no tengan que perder tiempo pero además conserven toda esa información íntegra de tal manera que la gestión de la información la gestión de estos activos que son miles por todo el mundo en el caso de nuestros clientes que son grandes compañías eólicas como Vestas y Verdola en el EDP pues puedan centralizar las decisiones y tener generar campañas de gestión a gran escala para corregir esos problemas es decir en este momento estamos generando una herramienta de mantenimiento predictivo que evidentemente reduce drásticamente los riesgos he mostrado imágenes de una pala en el suelo hecha pedazos cuando eso sucede los costes son terribles aparte de las cuestiones evidentes de seguridad de esta manera podemos adelantarnos a esa situación tener información de una pala que aparentemente puede estar en buen estado de hecho los sistemas de inspección tradicionales no permiten detectar medir o analizar los problemas que estamos cuantificando en este momento y con esta información y con esta capacidad de gestión de gran cantidad de datos en formato digital que se centralizan además en los mayores expertos de cada compañía y en nuestros tablets tienen toda la información de sus palas al alcance de la mano aquí estamos viendo como esto se procesa a través de visión artificial y se cuantifican esos daños para establecer un patrón de criticidad de estas palas es decir hay que intervenir de forma inmediata y parar la máquina como nos sucede en algunos casos y con algunas compañías hemos llegado ya pues a unos esquemas de engranaje tan finos que desde nuestra alerta pasan menos de 72 horas hasta que la pala es reparada en altura de tal forma que se evita un desastre en otros casos pues se programa una intervención este dato es bastante interesante en el análisis de la última campaña sobre un gran volumen de palas detectamos un porcentaje muy notable de palas en estado crítico de palas que no van a terminar su vida útil entonces muchas de ellas no presentan ningún signo externo de defectología entonces nuestro análisis de ingeniería hecho por nuestros expertos que además han sido formados por Iberdrola para realizar esta tarea y este es un proyecto en el que hay mucho de Iberdrola hay mucho de la ingeniería de Iberdrola y de la experiencia de Iberdrola en el que hemos trabajado conjuntamente para hacer una herramienta medida que evidentemente está siendo muy útil también para otras compañías pues estos datos son muy significativos es decir hay un porcentaje muy grande de estas estructuras que requieren un trabajo de mantenimiento y si esperamos hasta que esto manifieste signos externos evidentemente los costes van a ser tremendos cuando una pala empieza a rajarse hay que bajarla y los costes de reparación se multiplican si esperamos hasta que la pala se vaya al suelo pues si hablamos de máquinas antiguas los fabricantes de palas ya no están suministrando palas antiguas con lo cual hay que cambiar las tres y eso supone una cantidad de dinero grande entonces estas herramientas y hablamos de todo este conjunto de sensores sistemas robóticos en este caso aéreos que permiten colocar los sensores en la mejor posición posible análisis de gran cantidad de datos sistemas automatizados de inteligencia artificial y procesado ingenieril adecuado es decir aquí no se trata de tener los datos sino de entender qué significa eso que hemos estado viendo y cuáles son las consecuencias para un modelo tipo de pala pues es lo que realmente está ahorrando una enorme cantidad de dinero este modelo pues muchas gracias muchas gracias carlos a continuación vamos a pasar con el tercer ponente de esta sesión que es don Bartolomé Márquez su director general de INTA es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid en las especialidades de aeronaves misiles y motores motor propulsores ahí queda eso en 1984 ingresó en el INTA como ingeniero de ensayos en vuelos especialistas en mandos de vuelos participando en los programas de C111 y 212 CN235 y TAMID en 1990 se creó el área de aeronavegabilidad del INTA siendo responsable de la certificación del prototipo español del AeroFighter 2000 y representante español en Certification and Quality Assurance Group es responsable de la certificación de aeronaves como la C-235 Super Puma CL-215T Falcon 20 o C-295 es actualmente también presidente del Design Standard Working Group y de certificación ah, ahora no y de certificación del Airbus 400M y fue nombrado en el 2015 subdirector general de sistemas aeronáuticos en el INTA por favor Bartolomé gracias a ti buenos días a todos si se me permitís primero agradecer con mucho cariño además a Mafre al cual ha sido alguien que también nos ha acompañado también en nuestra vida profesional de nuestros aviones desde el principio pues que se hayan acordado de mí ¿no? al fin y al cabo mi presentación es un poco de una palabra que mis dos oponentes digo oponentes no componentes lo he hecho bien no se han atrevido ni pronunciar ¿no? es una palabra maldita en el mundo de los drones que se llama la certificación y me gusta empezar por la certificación que tiene una unión muy clara con las compañías de seguros porque evidentemente certificar en el término coloquial significa decir que una nave segura para el vuelo ¿y a quién le interesaba que un avión fuera seguro para el vuelo? pues curiosamente a una compañía de seguros luego la primera diríamos la noticia que tengo yo de la certificación fue de vuestros queridos amigos de Lloyds que dijo que había que establecer la administración una serie de requisitos para garantizar que los riesgos que se corrían en las aeronaves fueran más o menos asumibles de alguna manera ¿no? yo simplemente es que el INTA siempre no sé por qué me dicen que somos un gran desconocido será porque estamos mucho aunque somos un organismo público de investigación igual que el consejo que no sé por qué somos en actividad y en tamaño los segundos en España después del consejo y nosotros estamos al servicio total de la sociedad pero dentro de unos apartaditos que tenemos en la parte de certificación somos el órgano técnico de certificación del ministro de defensa y eso nos da una especie de aureola especial donde todo el mundo nos ve en una aureola pero puedo decir que estamos en los sitios más recónditos en pocas palabras estamos en Marte ¿vale? como sabéis y lo digo como curiosidad el sistema de media ambiental que transmite todos los días la temperatura que hace el viento que tiene eso es un sistema que ha desarrollado diseñado y puesto en Marte el INTA a través del centro de astrobiología lo digo para aquí ¿no? y después ya contaré una nota al final que a la gente le gusta ya se ríe alguien por ahí dentro ¿vale? es un poco más cumplimos 75 años eso es más importante ¿vale? somos del año 42 o sea no somos una organización que ha surgido ahora ¿no? fue un nivel fue una decisión muy importante y si a alguien que le gusta la historia las dos hojitas que eran dos hojitas de la creación del INTA demostró una visión de futuro absolutamente importante que se tuvo en aquellos momentos ¿vale? estamos en toda España también es otra cosa que parece que somos una oficina en Madrid ¿no? la gente se lleva una sorpresa como veis estamos en toda España hemos crecido algo más de lo habitual el Ministerio de Defensa recordemos la ley Cora la ley Cora de la Administración a nosotros nos afectó de lleno en pocas palabras decidió el Ministerio que todos los centros tecnológicos asociados a Defensa se integraran en el INTA eso para nosotros ha sido un crecimiento y con lo cual ahora el INTA cubre todos los aspectos tenemos el famoso CEIPAR tenemos incluso una cosa que se pone la VINGE donde existe la máquina de medida de esfuerzos en hormigón más grande de este país lo digo y se hacen sobre todo grandes actividades de verificación de salud estructural evidentemente la mayor parte del mundo militar pero también en el mundo civil o sea lo digo porque son actividades que están ahí dentro como curiosidades y ahora que me toca un poco mi parte decidiendo la parte de aeronáutica pues que sepáis que tenemos una serie de centros distribuidos el de Granada lo veréis ahora mismo tenemos un hangar bastante grande que ahora mismo pues se está utilizando una empresa suiza de aeronáutica donde ellos están mejorando sus aviones Granada es un sitio bastante especial por la altura que tiene el aeropuerto y el poco tráfico que tiene y por tanto es un sitio ideal para hacer determinado tipo de desarrollos de empresas extranjeras por supuesto Sevilla en cuadros que es muy curioso y justamente el arenosillo y siempre me gusta decir que allí es donde nació la palabra dron porque para nosotros a mí pocas veces hoy la voy a utilizar mucho pero normalmente nunca la uso porque para nosotros dron es un blanco aéreo y lleva muchos años el INTA lo lleva funcionando más de 30 años y sirve para entrenamiento realmente lo que hace es evidente lo mismo que estamos diciendo el despega realiza una serie de maniobras y los misiles tienen que ser listos y lo tienen que derribar y entonces es una forma de entrenamiento y eso es lo que nosotros hemos dicho la palabra dron por eso se dice la palabra dron que es toto es alguien que es un zángano no sirve para nada no da otra función más que simplemente servir para que le cacen por eso nosotros nosotros en el mundo militar le hablamos básicamente es utilizar la palabra UAS realmente es lo que nosotros tenemos los sistemas realmente vehículos no tripulados ¿vale? yo siempre me gusta decir una frase aquí también mis compañeros utilizan alguna frase y yo siempre digo lo mismo decir todo está hecho y nada está hecho ¿qué quiere decir eso? que la tecnología está pero está completamente desarrollada para hacer un vehículo no tripulado pero si me permitís una pequeña licencia seguro que algunos de vosotros porque todos tenéis mi edad habéis ido con vuestro abuelo y habéis subido en un ascensor de los nuevos y veríais que tenía mucha presión y la gente pensando ¿qué le pasaba? porque ellos vivieron una transición de un ascensor había un ascensorista un señor con una gorra que cuando subía le decía buenos días doña Catalina entonces le daba el botón y le subía al cuarto y le veía que tenía una palanca que era un freno y eso le daba una tranquilidad enorme y de pronto al cabo de unos años se encontró con un ascensor que había unos botones y su pregunta era ¿me llevará al cuarto? y si falla ¿quién va a tirar de la palanca para evitar que me estampe? luego evidentemente se necesitó un proceso de adaptación ¿vale? y aquí también estamos en un proceso de adaptación ya no quiero entrar porque tenemos un pilote que lo sabe muy bien un vuelo en un aeropuerto de la teoría 3 donde está la intervención realmente humana en ese proceso pero vamos yo simplemente hoy es un poco de un poquito de debate que lo quiero poner encima como corresponde ¿vale? yo creo que lo importante es que no es una aeronave un dron de verdad es un sistema es un sistema es un sistema tan curioso que afecta a muchos elementos que ahora la gente no piensa porque todo el mundo piensa en aparatos que evidentemente con mucha inteligencia hablaré de operación también operan en sitios muy próximos y muy localizados pero este aparato tiene problemas radioeléctricos como curiosidad solamente los huaubers del INTA tienen frecuencias propias autorizadas por la Dirección General de Comunicaciones el resto todo el mundo funciona en un mare magnum ¿por qué? pues porque nuestros aparatos de alguna manera van a muchos sitios de España y evidentemente podrían llegar a interferir con alguien y por tanto nosotros tenemos que asegurar y además nuestras bandas desgraciadamente digo desgraciadamente porque la presión es brutal se nos han quedado dentro de la telefonía móvil que cada vez va creciendo más y por tanto lo que quieren nuestros mis queridos amigos de Telecomunicaciones es que nos salgamos pero claro salirnos y montar en todos los aparatos eso vale mucho dinero y la administración no está especialmente brillante en fondos como para hacer este tipo de cambios pero vamos lo cuento un poco porque es curioso en ciertos debates la Dirección General de Comunicaciones dice oiga hoy por hoy un dron es más un sistema electrónico que transmite información más que es un sistema de vuelo lo digo un poco como debate que tengamos que coger un poquito por encima todos en esta tecnología vale ya que entramos en el debate yo es que soy el del mundo de la certificación me tocó hacer varios reglamentos he progresado y la certificación es seguro para el vuelo eso es lo más importante certificar la declaración de seguridad para el vuelo cuando no se puede hacer o la metodología aplicable es difícil para las nuevas tecnologías ese es el gran problema es decir todos tenemos claros que habría que certificarlo pero ¿qué tecnología le aplico a un aparatito que deriva de un juguete? si yo le aplico lo clásico vamos no sale ni uno es que ni uno pero también hay que pensar un poco como ahora mismo nos están existiendo en Europa constantemente seguro que sale también en que hay que buscar nuevas visiones disruptivas de los medios hay que buscar sistemas nuevos de certificación hay que buscar la simulación aquello es una presión constante que viene es decir por ejemplo un dato que en un avión es muy complicado que fabrican 300 aparatos yo tengo 300 aparatos calcular las fiabilidades con 300 aparatos hay que echarle mucha moral hay que hacer muchas pruebas pero ¿cuántos miles de Phantom están volando? si realmente fueran disciplinados los que lo tienen y una vez que lo han registrado dijeran los problemas que tienen sería una cosa fantástica porque se podrían establecer procedimientos clarísimamente de fiabilidad mientras la gente se calla nosotros no sabemos nada la autoridad no sabe nada no puede hacer ningún ejercicio lo digo porque a veces alguien el esconder la mano a veces lo que te produce es el efecto contrario lo que crea justamente es incógnitas en cómo se van a hacer yo creo que es un punto también que habría que pensar un poco a la gente de que es muy importante transmitir confianza a la administración la administración tiene que ser siempre la administración tiene que ser muy seria muy poco creativa ir con los pies en el suelo pero para cambiarla lo que hay que demostrarles es que evidentemente sigue pisando bien a pesar de que haya nuevas cosas y esto es muy importante transmitirlo se necesita no es en una sola dirección ¿vale? evidentemente si no tienes garantías lo que hay que hacer es que pones limitaciones si sois aficionados a la página de la FA que siempre la viajamos al final que vamos a los dais veréis que lo que más publica es el cartel de prohibido volar drones que eso es curiosísimo ¿vale? no es que esté dando recomendaciones para mejorar la información es de prohibición y eso necesita un un cambio en principio ¿vale? como he dicho en pocas palabras por eso no repito mucho el texto como veis afecta a todo certificar significa que hay que entrar a todo desde el diseño la producción el mantenimiento todo es algo es un elemento absolutamente integral ¿qué está ocurriendo? pues evidentemente cuando tú no tienes una fiabilidad contrastada una sociedad contrastada lo que haces es que actúas sobre la operación limitas la operación ¿dónde? donde no puedas producir daños y eso es algo que la gente tiene que entender tiene que entender que si los aparatos no puedo contrastar que son totalmente seguros lo que voy a hacer es que les voy a dejar solamente operar donde no me puedan hacer daño y esto quizás es una consecuencia que se está olvidando de la unión de las dos puntos yo creo que es un tema que me gusta un poco siempre hacer coincidir ¿vale? es decir las limitaciones podrán ir desapareciendo a medida que se vayan teniendo más condiciones sobre la certificación de los aparatos y esto es un tema que hay que tener perfectamente claro si no las limitaciones tienen que estar sí o sí además ahí sí que no hay vuelta de hoja y no es que no se quiera ir en contra del desarrollo del progreso donde realmente yo he hecho una inversión gigante es que ahora mismo no me dejan actuar en el negocio eso lo he estado oyendo en Málaga hace un día y medio ¿vale? entonces son cosas que efectivamente se necesitan un poco contextualizar ¿vale? nosotros estamos en certificación del año 2008 pero nuestra experiencia en UAS es de hace 27 años empezamos en 1990 efectivamente y empezamos y yo creo que esto es muy importante el esfuerzo que se ha hecho ¿vale? nosotros evidentemente nosotros estamos metidos hasta ahora en una cifra importante ha habido 108 CAES correspondientes a 37 modelos diferentes el INTA ha certificado 37 modelos ha habido un aspecto importante y lo reconocemos que es el proyecto rapaz o sea en el Ministerio de Defensa ha habido mucha presión también en toda la administración es que yo tengo muchos fabricantes y quiero utilizarlos bien en un momento determinado pues yo creo que la Dirección General de Armamento y Material dijo demostradme que podéis hacerlo eso sí bajo unas reglas bajo unas reglas y descubrimos de todo yo no cuento las anécdotas porque si un día da un discurso mi buen amigo Eduardo es para reírse y a algunos de los que participasteis es que es de verdad una cosa es lo que la gente dice que hace y otra cosa es lo que realiza el aparato ¿vale? y hay muchas sorpresas y esto fue realmente pero ha sido un proyecto realmente interesante que permite tener una foto exacta de cuál es de verdad el desarrollo de los drones en este país yo creo que estamos de acuerdo ¿verdad? yo creo que ha sido un punto absolutamente muy importante como veis evidentemente esto va llegando hasta los grandes nosotros evidentemente nosotros lo que deseamos son tecnologías ahora el próximo tecnologías que van a ciertos aspectos que demostraron que ahora mismo nos hemos centrado mucho en el aspecto de la investigación porque descubrimos una cosa fundamental que sucedió cuando tuvimos el famoso que la gente mucha gente no lo sabe pero sí causó muchas pérdidas el famoso volcán innombrable no me atrevo nunca a nombrarle recordaréis que los modelos eran unas figuras donde había el mapa de Europa con unas zonas negras y rojas y aquello no volaba nadie y de pronto por arte que la gente no se enteró las zonas rojas desaparecieron al cabo al cabo de diez días nadie se preguntó por qué pero fue maravilloso porque entonces podías volar en muchos más sitios no desapareció porque así sino desapareció porque un montón de aviones de investigación que nos costó un dineral y a mis amigos británicos ocho motores que se dice fácil estuvimos volando dentro de las zonas rojas y negras la negra es casi nada y en la roja si descubrimos que en las zonas rojas los datos que el modelo de predicción decía eran mil veces superiores a la realidad y por tanto con garantía se puso a decir señores las zonas rojas no son peligrosas para el tráfico aéreo si hubiéramos tenido un vehículo aéreo no tripulado para volar con seguridad dentro de la zona negra a lo mejor hubiéramos limitado más digamos el problema y eso evidentemente nos ha dejado al grupo de EUFAR y lo digo que es el grupo de la asociación de aviones de investigación que somos miembros ese gusano de decir oiga debemos ser capaces frente a una emergencia del tamaño como fue aquella de disponer de determinado tipo de elementos entonces estamos haciendo un esfuerzo importante en el Milano estamos hablando de que es un aparato de tonelada y media no estamos hablando de 25 kilos dotarle de todos los sistemas necesarios que una emergencia como esta pudiera entrar en zona negra y determinar exactamente la suya real de la aviación que creo que es uno de los objetivos que queremos meternos un poco es decir quizás es este punto adelante es decir proveer esas condiciones de mejora de la seguridad en todo el tema del tráfico aéreo como veis hay aplicaciones muy divertidas es el drone que se caza que parece que hemos cazado en el aire pero este es el que tiene un aspecto económico mucho más importante esto es un desarrollo de los atuneros ojo los atuneros tienen que llevar un helicóptero para verificar donde están los bancos de atunes y eso vale mucho dinero en cambio hacerlo con un aparato de estos es mucho más barato pero ¿cómo lo recoges en un barco que va corriendo? pues evidentemente hay que cazarlo al vuelo y entonces hay distintas actualidades bueno este no es el más sofisticado de algunos si será que después tiene interés enseñar algún vídeo muy divertido de cómo se caza un drone al aire que es divertido por ahí dentro en principio eso es un poco la normativa me gusta hacer un poco esta es la normativa el grupo Finas que es de la OTAN de alguna manera decidió dar el paso a que los de alguna manera los drones militares pudieran empezar a actuar dentro del ámbito civil como lo hace un avión militar un avión militar cuando actúa en espacio aéreo cumple los mismos requisitos que un avión civil porque no olvidemos otra cosa es cuando tú operas dentro del ámbito militar que hasta ahora en el ámbito militar que hay mucho desarrollo son armas señores y me gusta decirlo donde el principal objetivo realmente es la operación no la seguridad además allí los efectos colaterales siempre son positivos vuela sobre el enemigo si tienes un fallo lo siento mucho unos cuantos caen más y aunque sea frívolo pero es así esto alguien de vosotros dejaría que le volara un drone encima sabiendo que esto puede suceder efectivamente no efectivamente no y por tanto también el último militar se le está pidiendo muchísimas cosas a la tecnología militar que haga control de fronteras que haga inspección marina y se le están pidiendo muchísimas cosas pero eso no significa un desarrollo entonces lo digo por detalle ¿no? esto son que ya son normas implantadas pero por ejemplo la más antigua que es la que permite aeronaves de un cierto tamaño es que es una CS23 europea y por qué decidió la OTAN donde la parte americana es más grande utilizar la CS23 europea porque los europeos somos muchos países y hemos tenido que buscar armonizaciones en cambio los americanos son unos y aquí no hay vuelta de hoja y por tanto la normativa de base ya estaba armonizada en un montón de países y por tanto era fácil ¿qué ha hecho la normativa? simplemente ha eliminado los requisitos en función de la seguridad del piloto que yo tengo o de la tripulación y las ha convertido en seguridad en los sistemas de comunicaciones o sea no es distinto pero el cuerpo si alguien tiene interés y lo lee verá que no es distinto de cogerse un señor que hace una CS23 lo digo simplemente porque no están alejados el mundo de un sitio a otro ¿no? bueno yo es un punto que es un poco ahora me gusta decirlo ¿no? en general para los aviones grandes las certificaciones no es un albergue industrial pero tiene sus ventajas el señor que consigue certificar una aeronave de alguna manera tiene una capacidad de exportación tiene una garantía de producto puede estar y entrar en un mercado y eso es algo que se olvida un producto certificado es un producto que va adelante ¿vale? o sea certificar evidentemente es un coste pero un coste que al final se convierte en un beneficio para quien lo ha certificado y esto es algo extremadamente importante o sea no es algo como se ve que es alguien que te hace hacer un extracoste ese tiene un resultado real ¿no? y este es uno de los puntos que a mí me gusta absolutamente también hacer resaltar en principio y es una foto simplemente nuestra industria está en el mundo y una de las cosas importantes es que han conseguido enormes cantidades de como veis de cuadraditos azules que significa que hay un reconocimiento exacto es decir un papel que firma que la industria se lleva de aquí firmado por la autoridad española es de automático reconocimiento para el país donde llega eso significa una disminución de costes brutales no tiene que ir a otro sitio y explicarle qué es lo que ha hecho y yo creo que esto es un efecto muy importante que está produciendo y se ha producido y eso la industria evidentemente significa que puede irse de alguna manera a otros sitios a buscar un poco y me gusta ponerlo porque realmente se ve exactamente la implantación de la industria española y cómo hemos estado funcionando y ahora mismo estamos entrando en pleno derecho en el extremo oriente es decir de alguna manera hay que ir ya el mercado no viene a ti ahora hay que ir a buscar el mercado y Europa tiene que ir buscando el mercado pero lo tiene que ir buscando inteligentemente y yo creo que este es un poco el punto clave que yo quiero transmitir aquí me gustaría una cosa más también decir por qué realmente no se ha desarrollado la tecnología de los RPAs en este mundo pues porque realmente nadie la motivaba suficientemente es decir tú tienes que poder demostrar que esto es seguro y esto es la foto de hoy en el mundo estos son los únicos centros donde permiten realmente el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados y con eso se explica por qué nuestros amigos de Europa nos ven con especial cariño a España porque somos los que tenemos la mayor capacidad ahora mismo de desarrollo de esta tecnología yo creo que esto es absolutamente muy importante ¿vale? las universidades americanas estamos hablando del mundo civil estamos hablando de desarrollos para entrar llevan tres años no llevan más ojo es decir esta hay que darle no es una tecnología fácilmente emiscible de una parte de otra España ha hecho un esfuerzo económico brutal o sea el Ministerio de Economía ha apostado muy fuerte para este tema y ha hecho grandes inversiones para que esto funcione y eso hay que decirlo es decir cuando se dice que la Administración no apoya el desarrollo de la tecnología quiero dejarlo muy claro estas inversiones van a superar fácilmente más de 50 millones de euros en plena crisis en plena crisis y eso quiero que conste perfectamente que eso es un tema importante ¿vale? bueno y yo simplemente termino por los dos centros que tenemos el Aerodromo de Rozas que ha sido un sistema que de alguna manera hemos conseguido recuperar y realmente se está ahora mismo donde se realizan bastantes vuelos de nuestros vehículos y de otros desarrolladores que se están haciendo perfectamente una zona perfectamente controlada acotada con una infraestructura estupenda y que ahora mismo se está dotando de la parte del equipamiento de última generación de alguna manera porque efectivamente si una infraestructura de la Administración no está en el Estado del Arte no sirve para nada o sea tienes que acompañar el desarrollo tecnológico tú también tienes que ser capaz de acompañarle y esto es un concepto que también tiene un extra coste que también hay que tener y asumir y por otro lado evidentemente yo simplemente nosotros tenemos campañas he permitido ponerme la tarta de abajo que son las inquietudes científicas del mundo científico europeo en relación con la investigación atmosférica que son muchas cosas como veis y eso es que se puede dar incluso respuesta y más fácilmente y de alguna manera simplemente demostrar que España por ejemplo la única demostración que se ha hecho real de vuelos en espacio controlado de un vehículo tripulado no tripulado pues se hizo a través del César un plan prospecto estuvieron todas las organizaciones aviación civil militar todo el mundo participó y utilizamos un avión que permite de más de 60 kilos y permite 6 horas de autonomía que es el halo y el Stem S15 que es un motovéler especialmente acondicionado como avión de investigación es evidentemente son los dos evidentemente por comparación de velocidades si ponías un avión más rápido evidentemente no hay interferencia ninguna se hicieron en Salamanca y el resultado fue extraordinariamente positivo y el CEDEA quizás es el más antiguo quizás este es el más importante desgraciadamente ahí no tenemos pista importante pero dentro de esperemos que dentro de un par de años tengamos ya una pista de 2.000 metros pero tiene una ventaja absolutamente importante que es una zona de ensayos de 150 kilómetros por 50 donde realmente se pueden hacer ensayos encontrar otra de este tamaño hay que irse al polo norte hay que irse a Vincel en Suecia y si me permitís aquí hace buen tiempo y aquí el mayor riesgo por aquello de la compañía de seguros es que te muerda un lince bastante complicado y mis amigos del norte aparte de hacer mucho frío el riesgo es que te coma un oso y ya ha sucedido ¿vale? con lo cual eso es un poco para que lo tengamos en principio ¿vale? aquí evidentemente simplemente allí es que se ha hecho ya ahí sí se ha hecho ya la inversión en equipamiento de 10 millones de euros y está absolutamente con sistemas de última tecnología y es el centro ahora mismo más moderno que existe ahora mismo en Europa y yo creo haberos creado un poquito una inquietud positiva ¿no? y que esa palabra que se llama certificación que parece que a todo el mundo tanto le duele pues le encuentre en un sentido positivo pues nada pues muchas gracias a todos muchas gracias Bartolomé bueno ahora vamos con retraso simplemente si tienen alguna pregunta que hacerle a alguno de los ponentes buenos días Gabriel Santos de Metro de Madrid de la Junta Directiva Pici quería preguntar ¿hay alguna experiencia y por ende no sé si también temas de certificación para la utilización de drones en espacios interiores? sí yo la única que conozco es en invernaderos y la única el problema principal que hay es que en general estos aparatos funcionan con una señal GPS para saber dónde están en el momento que pones en un sitio interior evidentemente eso desaparece pero esto se sustituye simplemente con poner determinado tiempo de emisores en general que lo que sustituyen a efectos formales es una señal que te permite localizar un el motivo de la pregunta es sobre todo por el el abanico de posibilidades que se producen bueno desde túneles de largo recorrido como elementos o señuelos para temas de guiado en emergencias o simplemente pues equipando con cámaras infrarrojas dentro de humo o directamente para supervisión hasta desde tendidos eléctricos a cualquier otro tipo entonces bueno la cuestión todo lo que sea miniaturizar y bueno pues podernos ir por colectores ese tipo de cosas el mundo que se presentan de posibilidades pues es es muy grande y de ahí un poco la pregunta que experiencias no se había si me permites te puedo ampliar un poco en indoor incluso sin señal de gps nosotros hemos realizado inspecciones en tanques de biocombustibles evidentemente es una situación o sea es quizás el ambiente más crítico con el que te puedes topar porque estás encerrado en un tanque metálico normalmente de acero con lo cual tienes una una reflectividad de de onda continua sin gps y y es crítico entonces ahí la única manera es la mano y ahí sí es a base de piloto pero si tenemos desarrollados a través porque ahora ya las tecnologías van creciendo bueno van disminuyendo pero avanzando y eso significa que ya hay equipos de lidar de láser que tienen un reconocimiento automático del espacio con lo cual ya no es necesario ni el gps ni la mano simplemente con un autopiloto con lidar ya estamos hablando de 600 gramos por equipo o sea por sistema de anticolisión y detección con un logic de computación matemática con lo cual además te ahorras la capacidad de poder tener hasta tres imus que es con lo que se está funcionando ahora para tener un ajuste del gps máximo y con este tipo de sistemas se ahorra muchísimo peso y la seguridad es así tanto es así que teníamos un desarrollo de un producto de I más D para los túneles de los trenes de alta velocidad y con nidos de reconocimiento y entre termografía y lidar poder hacer las revisiones nocturnas tanto de las catenarias redes como de obstaculización evidentemente esto es transportable a metro es transportable a cualquier sistema de túneles ¿dónde está la limitación? que no tenemos comprobada evidentemente en un túnel los repetidores habría que utilizarlos porque llegada a cierta distancia y esto te digo sinceramente no tenemos comprobado realmente el alcance entonces ahí sí que o o o funcionas con lidar y reconocimiento autónomo o es muy complicado ahora mismo esa tecnología está bajando mucho debido a este avance de computación matemática y de hecho tenemos un proyecto en ese sentido para poder hacer ese tipo de inspecciones eso en cuanto a tecnología aérea cuanto a tecnología de tuberías hay un sistema maravilloso que han desarrollado en Suiza que tiene una dimensión aproximadamente unos 36 centímetros y tubería de ese espectro o sea de ese diámetro pues puedes hacer las inspecciones claro le queda un puntito porque si se te atasca el dron en la tubería no solo has machacado al industrial sino que a ver quien saca eso porque tendrías que desoldar esa tubería entonces hay hay producto sí hay que investigar todavía hasta dónde llegan esas capacitaciones también pero estamos estamos en ese sentido muchas gracias bueno pues si no hay más preguntas vamos a cerrar esta sesión y vamos a tomarnos un café que creo que es bien merecido gracias gracias a todos